Y por eso quiero subrayar la lealtad del Gobierno de la Comunidad de Madrid con el Gobierno de la Nación para asegurar una estabilidad institucional indispensable para ser un país respetado dentro y fuera de nuestras fronteras. Pero se hace imprescindible denunciar la indignidad que supone esa mesa bilateral del Gobierno con los independentistas catalanes que no solo dinamita la estabilidad institucional sino que supone una deslealtad nacional, una humillación para todos los españoles de bien y un camino que está arruinando multitud de proyectos empresariales como el que hoy visitamos y que son imprescindibles para asegurar el futuro de todos. Y a Madrid le importa Cataluña y a Madrid le importa España. Por eso estamos obligados a seguir caminando juntos y vamos a pelear por ello porque nosotros no queremos que se ceda al chantaje de quienes pretenden romper nuestro país y peor aún, seguir permitiendo que se trate a los ciudadanos de primera o de segunda en función de dónde han nacido, aunque estén en su propia tierra, de qué lengua hablan o sus inclinaciones políticas. Y además no va a salir bien porque ya piden más, más control lingüístico, rechazan un aeropuerto, parece que una mesa como esta no es suficiente. Este creemos que no es el camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!